Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto A y es perpendicular y corta a esta recta que está dada en forma simétrica. Como dice corta, significa que choca con esta recta, ¿de acuerdo? Bien, primero vamos a convertir esta recta en su forma vectorial. Y para ello vamos a colocarle acá sobre 1 porque todos los números siempre tienen un 1 debajo. Z más 1 también tiene un 1 debajo. Ahora sí, ya está expresado en su forma simétrica. ¿Y cómo sería su forma vectorial? Su forma vectorial está dada por, primero se coloca acá el punto de paso más T y acá se coloca el vector dirección. ¿Cómo obtenemos el punto de paso del numerador? Acá como dice más 1, acá se debe colocar signo contrario, menos 1. Acá dice más 2, signo contrario, menos 2. Acá dice más 1, signo contrario, menos 1. Listo. No se olviden que tiene que estar en este orden, x, y, z. Ahora, el vector dirección está formado por los denominadores, tal como está, 1, 1 y 1. No se olviden que el x, el y y el z tienen que tener como coeficientes acá el número 1, ¿de acuerdo? Listo, ya está. Ahora dice la ecuación de la recta que pasa por este punto y es perpendicular y corta a esta recta. Vamos a dibujar primero las rectas. Acá tenemos las dos rectas. Esta es la recta L que voy a hallar, que es la recta L, y es perpendicular y corta a esta recta que le estoy llamando L1. Bueno, es L1. Ya está. Lo corta, o sea que hay un punto de choque y como es perpendicular, acá tiene que ser 90 grados. Entonces, listo, ahora esta recta L dice que pasa por el punto 3,1, menos 2, así que lo voy a colocar por acá. Puedo colocarlo en cualquier parte, pero lo coloco por acá. También podría estar por acá, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos entonces el punto de paso. ¿Cómo se hallan las ecuaciones de las rectas? ¿Qué se necesita? Solamente se necesita el punto de paso y también el vector dirección. De la recta que estoy hallando ya tengo el punto de paso, solamente me falta el vector dirección. Ahora, de esta recta L1 que tenemos, lo más importante que tenemos es su vector dirección. Y como es un vector, tenemos que graficarlo con una flechita. Acá está el vector dirección, que le voy a llamar, por ejemplo, B le voy a llamar, ¿de acuerdo? Vector B, que es el 1,1,1. Ahora, como acá hay 90 grados y acá hay dos, un vector y un punto, necesito acá un vector para aplicar una propiedad bien conocida. Esta es la propiedad bien conocida, que cuando dos vectores son perpendiculares, sí, sólo sí, el producto escalar de ambos es igual a cero. Así que, ¿cómo hago para que aparezca un vector? Para que aparezca un vector necesito dos puntos, para que cuando yo los reste se convierta en vector. Solamente tengo un punto, me falta un punto, pero gracias a que yo tengo esta recta, ¿esta recta qué significa? Que para un determinado T habrá un punto por acá, digamos. Para otro valor de T habrá un punto por acá. Para otro valor de T habrá un punto por acá. Y así sucesivamente. Y un punto que pertenezca a esta recta es justo este punto de choque. ¿De acuerdo? Así que voy a elegir este punto. Y como pertenece a esta recta, puedo colocar lo siguiente. Menos 1 más T por 1. T por 1 es T. O sea, va a ser menos 1 más T. Así que colocamos menos 1 más T. Ahora, menos 2 más T por 1. O sea, 1 por T es T. Y con el menos 2 sería menos 2 más T. Finalmente, menos 1 más T por 1. T por 1 es T. Y con este menos 1 sería menos 1 más T. Ya tengo este punto y este punto. Así que los puedo restar. Y ahí sí ya va a salir el vector A. Así que vamos a restar. A ver, por acá lo voy a restar. El vector A va a ser igual a la resta de estos puntos. Restamos. Menos 1 más T, menos 3. ¿Cuánto será? A ver, por acá sería menos 1 más T, menos S3, menos 4 más T, ¿verdad? Así que voy a colocar menos 4 más T. Ahora, menos 2 más T, menos 1. Sería menos 3 más T. Finalmente, menos 1 más T, menos menos 2. O sea, va a ser así. Menos 1 más T, menos este menos 2. Menos por menos es más 2. Menos 1 más 2 es 1. O sea, 1 más T. 1 más T por acá. Y listo, ya tengo el vector A. Ahora sí, ya tengo dos vectores. Acá está el 90 grados. Ahora sí ya puedo aplicar la propiedad. Cuando son perpendiculares, dice que el producto escalar de estos vectores es 0. Así que, ¿dónde está el A? Aquí está. Lo voy a copiar acá. Por B, ¿dónde está el B? Aquí está. Listo, acá ya reemplacé. Acá está el A y acá está el B, igual a 0. Como dice la propiedad. Ahora, multiplicación escalar. ¿Cómo es? Se multiplica el primero con el primero. Más el segundo por el segundo. Más el tercero por el tercero. Así que empezamos multiplicando. Y ahora sí. Menos 4 más T. Multiplica el 1 y sale el mismo menos 4 más T. Ahora, menos 3 más T por 1 es el mismo menos 3 más T. Ahora, más 1 más T por 1 es 1 más T. Ahora, resolvemos. T más T más T sería 3T. Menos 4 menos 3 es menos 7. Menos 7 más 1 menos 6. Y ese menos 6 lo pasamos al otro lado como 6. Y de acá T va a salir 2 porque este 3 se va a dividir. Así que T es igual a 2. Así que ya tengo el vector dirección porque solamente me hacía falta T. Reemplazando acá el 2 sale menos 4 más 2 menos 2. Reemplazando acá menos 3 más 2 menos 1. Reemplazando acá 1 más 2 sería 3. Ya tengo el vector dirección. Así que de esta recta que estoy hallando, tengo un punto de paso y también tengo su vector dirección. Así que ya está. Primero que se coloca la llave. Ahora el punto de paso que ya lo teníamos. 3, 1 y menos 2 que lo voy a colocar por acá. Más T. Y acá multiplicamos su vector dirección que es el A. Y ya lo hemos hallado. Tal que T pertenece a los números reales. Y acá cerramos las llaves. Fin del ejercicio. Ya hemos hallado la recta que cumple estas condiciones. Fin del ejercicio. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.